Hola queridos amigos, quería comentarles que estoy muy 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 feliz Estoy muy feliz porque anoche llegamos a los 100 suscriptores en el canal Ahora creo que somos un poquito más, he visto ahí un par de suscriptores nuevos Bueno, muchísimas gracias por eso, por el apoyo, por los mensajes, por las fotos que me envían Hay muchos que me envían fotos de sus autos, yo las comparto en mis historias en el Instagram Los mensajes de apoyo, me tiran tips, me tiran ideas, por todas las ideas que se les ocurre para hacer nuevos videos Gracias de verdad por el apoyo incondicional que me dan todos los días Recibo mensajes, todos los días recibo fotos, todos los días ideas nuevas La verdad que todo su afecto me lleva un montón, me alegra un montón que les gusten los videos Que les ayuden, que aprendan, estoy muy 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 contenta por todo ese apoyo que me dan Y bueno, no tengo más palabras para decirles nada más que gracias y mil gracias Bueno, no se olviden de suscribirse al canal, si? Y pueden, si quieren nomás, si tienen ganas, apretar ahí me dan el me gusta al video Y también la campanita para recibir notificaciones cuando yo subo un video Y es como que... Eh, acá te dejo el video que acabas de subir, Ani te lo dejo acá porque lo voy a, no sé, hacerle, dale me gusta Acá te lo hago Bueno, de eso va a tratar el video de hoy, acá lo hice en el título ¿Qué hicimos en Instagram? Hicimos una votación para ver si les parecía de que hiciera los videos con diferentes autos De nuestros seguidores, obviamente Y bueno, el auto que nos han prestado hoy, el auto de un seguidor que vea nuestros videos Así que vamos a hacer lo que es la limpieza de interiores con el auto de... La idea de este video, seguramente van a ver cosas que no sé si no les va a agradar Si les va a parecer raro, van a decir, ay, como va a hacer eso así Chicos, la idea de que el video sea lo más transparente posible Yo les voy a mostrar como limpio un interior lo más casero posible Obviamente me hubiese gustado tener una aspiradora un poco más chiquita Pero bueno, voy a tener que usar la que yo uso en la estética Pero con elementos muy sencillos Todo muy fácil, la idea es que lo puedan hacer en sus casas Que le den mucho amor a sus vehículos Y que queden como a ustedes les guste Siempre cuidando el vehículo Así que... bueno Eso sería todo Les dejo el video para que lo vean Denle me gusta Me ayuda un montón Bueno, tenemos el interior Me encanta porque me trae un auto para hacer un video de limpieza interior impecable Pero bueno, no importa Primero Bien Bajo todas las ventanillas Vamos a ver todas Estas también Listo Bueno Bueno, yo lo que primero hago es Obviamente sacar todo Todo lo que hay dentro del auto Que no queda absolutamente nada Y empezamos a sacar las alfombras Sacamos todas las alfombras Un consejo A ver Cuando sacamos esto Para los autos que tienen Otro tipo de alfombra Esto Esto He visto que unos agarran y le meten el tirón Esto es muy fácil gente O sea Meten la mano por abajo Y desde el plástico No tirone en la alfombra Acá igual Ustedes meten la mano Listo Sin tener que hacer ninguna fuerza rara Bueno, yo primero Siempre arranco Aspirando De la aspiradora Siempre empezamos por Los asientos De arriba hacia abajo Y al último Lo que son las alfombras Del piso Siempre de arriba hacia abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras iba a buscar esto Muy sencillo, todos lo tienen en su casa No se dan ni idea lo mucho que sirve Que sirve para sacar todo Acá es donde les digo Por el tema del uso de cepillito No sé si alcanzan a ver ¿Se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? No se ve Ahí está Ahí hizo, bueno, hizo Con cepillito Lo van removiendo Ahí está A ver si se ve Ahí, ese, 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 ese pelito Eso se saca muy fácil Hay que correr Para donde está el pelo, digamos Si el pelo apunta para allá Con la máquina le damos así Para allá No se ve Gracias Aural B por tus excelentes cepillos Y los terminamos usando para esto Y acá, ahí, ahí, a ver si se ven todos esos Todos los vas a tocar con el cepillo Se cuenta de esa máquina que levanta Ahí, en la misma secundas, en la misma secundas En la misma secundas, en la misma secundas Y acá, en la misma secundas, en la misma secundas Acá, abajo, siempre hay que ver el cepillo Y ahora, desde acá, en la misma secundas Voy a mostrar esta puerta Que es la que más cosas tiene Es muy sencillo, le bajo los vidrios para mancharlo lo menos posible Pero, acá tenemos el producto Entonces, así ¿Sí? Largamos No tenerle miedo al producto, no pasa nada Y luego lo vamos a ir pasando con el pincel ¿Sí? Todos los recovecos que vean Acá también Siempre se mete mucha tierra ahí Pero para los comandos, por ejemplo Yo le pongo producto al pincel Y le bajamos, como siempre hay en las orillas En las orillitas Como se junta la tierra Pero bueno Un laburo de locos Pero, queda muy, muy, muy bien Se está terminando de secar Para que vean que ya Tiene esa que tenía ahí en esa orilla Y bueno chicos, prácticamente así se hace con todos los detalles Un lugar donde no mucho le pasan Es, no sé si se logra ver Ahí Todo eso que está en la orilla Y eso, eso O sea, se ve ahí No me ven la uña que hago Eso es grasa Lo voy a limpiar para que vean como quiera No se está complicando filmar esto, por favor Enfocá Carajo Ahora empieza a pasar el producto No importa, se chorree No pasa nada Por abajo también Están comiendo los mosquitos Todo No sé si logran ver Se ve No quedó esa grasitud que estaba antes Bueno, así hay que hacer con todo Acá también Acá también En todas estas orillas Acá Bueno, este no tiene mucho No se ve Pero tiene muy poquito Todas esas rejitas Todos esos botoncitos Volante también Que es lo que más tocamos Insignias Esto Atención ahí Eso también junta Todo lo que sea así poroso Y que pasarle Porque en esas grietitas Se va juntando toda Toda la suciedad Después acá abajo Muchos se olvidan Pero ahí también Hay que ir limpiando cada tanto Si no la pedalera se junta Es por una mugre Que no la puedes sacar con nada Se limpia de la misma forma Sí, con otro pincelito Bueno, por ejemplo acá también Muchos se olvidan Pero acá Acá Miren eso Eso Toda tierrita Pero esa tierrita que se mete ahí también Esto también hay que limpiarlo Acá Esto que es donde Si nos movemos el asiento Ahí Eso también Eso también lo limpio Donde van los tornillos Porque también se mete mucha tierra Acá para donde abrimos el tapó Es más Si tienen por ejemplo Así un auto Como lo que me ha tocado ahora Con interior de cuero Está muy bueno Pasarle el pincel ahí En todas las costuras Porque si se fijan Se junta tierra en las costuras Bueno, así quedó el interior Con todo ese detallado que les mostré Los pisos Bueno, ya terminamos el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Que les sirva Cualquier cosa me escriben Abajo les dejo mi Instagram Para que me manden sus mensajes Sus dudas Tips O lo que quieran saber Saber Así que bueno Adiós Adiós Adiós